Pa' que la goces con Travers Y brindas los míos compadre Saluda Sirveme un tequila, una cerveza, para olvidar este dolor Estoy sufriendo, me estoy muriendo, me está doliendo el corazón Esta mañana, la que yo amaba, se fue con otro y me dejó Por eso tomo y me borracho, quiero acabar con el licor Sirveme un tequila, dame una bebida, para llenarme de calor Con una botella, pa' olvidarme de ella, y también de su presión Oye cantinero, mándame un mesero Yo se lo hicieron, por favor Quítame la cuenta que la pagué ya Ese güey que me la quitó Oye, oye Y no puedo olvidarla compadre Vinemos con traves Sirveme un tequila, una cerveza, para olvidar este dolor Yo la quería, la amaba tanto, y eso a ella no le importó La extraño tanto, la odio tanto, estoy llorando por su amor Por eso tomo y me emborracho, quiero acabar con el licor Sirveme un tequila, dame una bebida, para llenarme de calor Con una botella, pa' olvidarme de ella, y también de su presión Oye cantinero, mándame un mesero, y un cenicero, por favor Quítame la cuenta que la pagué ya Ese güey que me la quitó Sirveme un tequila, dame una bebida, para llenarme de calor Con una botella, pa' olvidarme de ella, y también de su presión Oye cantinero, mándame un mesero, y un cenicero, por favor Quítame la cuenta que la pagué ya Ese güey que me la quitó Y se va, se va